La ciudad de Acuña, Coahuila, fue azotada por un tornado. Dichas características de este tornado se generan por el desplazamiento del Frente Frío Número 53, el cual se localizaba en el norte del país, mismo que a su paso generó una línea de tormentas favorecidas por la entrada de humedad proveniente del Golfo de México que propició la generación de este tornado, que alcanzó la categoría 4 en la escala Fujita, la cual es de vientos de 321 a 420 kilómetros por hora que son devastadores. Puede levantar viviendas, trenes, autos o camiones y arrojarlos a cierta distancia. Un tornado es una columna de aire que gira violentamente sobre sí misma en sentido contrario a las manecillas de reloj y que está en contacto con el suelo, la cual se forma por una tormenta frecuentemente visible como un embudo. En Coahuila no hay antecedentes de algún fenómeno similar que haya afectado a la zona urbana, por lo que no pudieron advertir su impacto en la región. Sin embargo, Conagua informó de las posibilidades para su formación. Alberto, ahora sí, vámonos con la información del estado del tiempo. Les comento que un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, mantendrá lluvias fuertes con tormentas eléctricas y granizo sobre los estados del sureste, sur y oriente del país. Para mañana por la tarde se prevén precipitaciones sobre la zona noreste, centro y occidente de la República Mexicana. Estas condiciones son originadas por la entrada de humedad proveniente de ambos océanos. Por otra parte, les informo que al sur de las costas de Guerrero se localiza la onda tropical número 1, la cual en los próximos días podría desarrollarse en un ciclón tropical. Aquí en Noticias TBC les mantendremos informados sobre el desarrollo de este sistema. Bueno, pues ahora sí, vamos a lo que a usted le interesa del estado del tiempo. Veamos cómo estarán las temperaturas para el día de mañana. Mexicali se va a los 33 grados, Tijuana a tiempo seco y una temperatura máxima de 21 grados. La Paz y Cabo San Lucas con temperaturas máximas entre los 32 a 33 grados centígrados. En el norte de la República Mexicana continúan las lluvias en San Luis Potosí. Nuevo Laredo se va a los 31, Chihuahua y Ciudad Juárez entre los 31 a 32 grados como temperatura máxima. En el occidente de la República Mexicana algunas precipitaciones para Colima, donde la temperatura máxima será de 32 grados. Tepic y Puerto Vallarta también alcanzan una máxima de 32. Para Moralia se pronostican algunas lluvias y Guadalajara la temperatura mínima será de 12, alcanzando una máxima de 32 grados con tiempo seco. En el centro de la República Mexicana lluvias para Querétaro, la Ciudad de México y Puebla. Aquí en la Ciudad de México, extreme precauciones ya que también se esperan tormentas eléctricas y tendremos una temperatura máxima de 24 grados. León con máxima de 30. Para Guanajuato una temperatura máxima de 29 y también se pronostican algunas lluvias. No guarda los paraguas, continúan lluvias para Veracruz. 32 como temperatura máxima en Oaxaca, tormentas eléctricas, Iguatanejo y Acapulco. Máximas entre los 31 a 32 grados. Para Cancún se espera tiempo seco, mucho calorcito, una máxima de 33. Y en Coatzacoalcos la temperatura mínima será de 20 grados. Bueno, pues hasta aquí mi reporte Alberto. Regresamos con...